En primer lugar, vamos a valorar el rechazo al informe por parte del Consejo General del Poder Judicial a la Ley de Vivienda. Estamos francamente preocupadas por el giro de 180 grados que ha emitido el Consejo General del Poder Judicial la semana pasada, que ha pasado, como digo, de emitir una propuesta de informe favorable a la Ley de Vivienda, incluyendo incluso recomendaciones que podían mejorar el texto legal, a emitir un pronunciamiento desfavorable a dicho informe, incluyendo además un cambio de ponentes que hace dudar de la imparcialidad de la que debería hacer gala este órgano. Esto pone de manifiesto otro episodio más de una lucha que conozco bien, que conozco de primera mano, entre dos polos. Por un lado, aquellos que defienden el derecho a la vivienda, como los colectivos sociales, los movimientos sociales en defensa del derecho a la vivienda, las organizaciones de derechos humanos y el bloque de investidura, y, por otro lado, algunos sectores de la judicatura, sectores conservadores de la judicatura, especuladores inmobiliarios y el lobby del ladrillo. Visto lo visto, no es descabellado pensar que algo ha tenido que ver la mano invisible de las élites del ladrillo en este cambio de parecer dentro del Consejo General del Poder Judicial. Y lo más grave de todo esto es el retraso evidente e injustificado que se va a producir ahora para la tramitación de la ley de vivienda, teniendo en cuenta que estamos ante una ley más necesaria que nunca, una ley que viene a poner freno a la emergencia habitacional que llevamos sufriendo en España desde hace al menos una década, una ley que va a garantizar que baje los precios de los alquileres, que va a movilizar la vivienda vacía, que va a consagrar un verdadero parque público de alquiler social y que va a tratar de acabar con los desahucios sin alternativa habitacional y en el que, desgraciadamente, a día de hoy se siguen produciendo muchas resistencias para que esos sectores minoritarios que sigan teniendo la capacidad de conservar sus privilegios a costa de la precariedad de la mayoría.